Liturgia de las Horas Jueves de la quinta semana del tiempo de cuaresma, 2 de abril, hora sexta. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno. Por el pecado primero entró la muerte a la vida, y la muerte fue vencida por la vida del Cordero. El Padre lo hizo pecado para salvar al caído. El que nunca había sufrido, se quiso crucificado. La unidad pecadora está bien representada, mas la culpa fue lavada por la sangre redentora. Amén. Salmodia. Por mi vida, dice el Señor, no me complazco en la muerte del pecador, sino en que cambie de conducta y viva. Haz bien a tu siervo. Viviré y cumpliré tus palabras. Ábreme los ojos y contemplaré las maravillas de tu voluntad. Soy un forastero en la tierra. No me ocultes tus promesas. Mi alma se consume deseando continuamente tus mandamientos. Reprendes a los soberbios, infelices los que se apartan de tus mandatos. Aleja de mí las afrentas y el desprecio, porque observo tus preceptos. Aunque los nobles se sientan a murmurar de mí, tu siervo medita tus leyes. Tus preceptos son mi delicia. Tus decretos son mis consejos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. A ti, Señor, levanto mi alma. Dios mío, en ti confío. No quede yo defraudado. Que no triunfen de mí mis enemigos, pues los que esperan en ti no quedan defraudados, mientras que el fracaso malogra a los traidores. Señor, enséñame tus caminos, instruyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador, y todo el día te estoy esperando. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Las sendas del Señor son misericordia y lealtad para los que guardan su alianza y sus mandatos. Por el honor de tu nombre, Señor, perdona mis culpas, que son muchas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Hay alguien que tema al Señor? Él le enseñará el camino escogido, su alma vivirá feliz, su descendencia poseerá la tierra. El Señor se confía con sus fieles y le da a conocer su alianza. Tengo los ojos puestos en el Señor, porque Él saca mis pies de la red. Mírame, oh Dios, y ten piedad de mí, que estoy solo y afligido. Ensancha mi corazón oprimido y sácame de mis tribulaciones. Mira mis trabajos y mis penas y perdona todos mis pecados. Mira cuántos son mis enemigos, que me detestan con odio cruel. Guarda mi vida y líbrame, no quede yo defraudado de haber acudido a ti. La inocencia y la rectitud me protegerán, porque espero en ti. Salva, oh Dios, a Israel de todos sus peligros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por mi vida, dice el Señor, no me complazco en la muerte del pecador, sino en que cambie de conducta y viva. De la carta a los hebreos, tal era precisamente el sumo sacerdote que nos convenía, santo, sin maldad, sin mancha, excluido del número de los pecadores y exaltado más alto que los cielos. No tiene necesidad, como los sumos sacerdotes, de ofrecer víctimas cada día, primero por los propios pecadores y luego por los del pueblo. Esto lo hizo nuestro Señor Jesucristo una vez por todas, ofreciéndose a sí mismo. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oremos, Señor, atiende a nuestras súplicas y concédenos tu protección, ya que hemos puesto toda nuestra esperanza en tu misericordia. Purificanos de toda mancha de pecado y haz que nos mantengamos en una vida santa, para que lleguemos a recibir la herencia que nos tienes prometida. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.